Atención a todos los espectadores. El Senado de Florida está por votar una nueva ley que podría tener un gran impacto en el acceso a la interrupción del embarazo en el Estado. El proyecto de ley, conocido como Ley de Protección de los Latidos del Corazón, prohibiría la mayoría de los años después de las seis semanas de embarazo. La medida ha generado controversia en todo el Estado, con manifestantes tanto a favor como en contra del proyecto de ley congregándose en el Capitolio Estatal. Los partidarios de la ley argumentan que es necesaria para proteger la vida de los no nacidos, mientras que los oponentes afirman que la legislación restringiría severamente el acceso a la interrupción del embarazo para muchas mujeres. La SB 300, que incluye la enmienda de última hora del proyecto de ley Heartbeat, ha sido criticada por algunos senadores y defensores de los derechos reproductivos por su proceso legislativo apresurado. Sin embargo, los patrocinadores del proyecto de ley afirman que la medida es esencial para proteger la vida de los no nacidos. Una vez que hay un latido del corazón, no creemos que deba ocurrir una... Dijo al Senado Estatal la senadora estatal republicana Aaron Rowe, patrocinadora del proyecto de ley, según el Palm Beach Post. Este es un problema sobre cuando trazamos la línea en lo que respecta a la moralidad. El proyecto de ley requeriría que el Departamento de Salud contrate la administración y la prestación de servicios de apoyo a los padres, además de los servicios de apoyo al embarazo, prohibiendo a los médicos realizar o inducir a sabiendas la interrupción del embarazo después de que se determine que la edad gestacional del feto es más de 6 semanas, en lugar de 15 semanas, con excepciones, proporcionando una excepción si la mujer que obtiene la interrupción del embarazo lo hace porque es víctima de violencia, consanguinidad o trata de personas, sujeto a ciertas condiciones, según un resumen del proyecto de ley en el sitio web del Senado de Florida. Si el proyecto de ley es aprobado, Florida se uniría a varios otros estados que han promulgado leyes similares, pero muchos expertos legales y defensores de los derechos reproductivos han argumentado que estas leyes son inconstitucionales y han sido desafiadas en los tribunales. La votación del Senado de Florida está programada para la próxima semana, y su resultado podría tener un impacto significativo en el acceso a la interrupción del embarazo en el estado. Estén atentos a las actualizaciones sobre este proyecto de ley y cómo podría afectar a las mujeres en Florida, y más allá. Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos.